Ahora que te vas, voy a decirte todo lo que siento Ya sabes que yo no miento Ya me dijeron mis amigos que cuidara mi espalda contiga Ahora que no estás, voy a decirte todo lo que siento Ya sabes que yo no miento Y es que tu adiós me está matando más de lo que demuestro Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Ahora que te vas, te diré la verdad Esto me está costando mucho más de lo normal ¿Cómo olvidas tu cara de maldad? Nuestros cuerpos en el mar Se fundían con un beso como lava de volcán Tengo los ojos llenos de ganas de verte Tengo la boca llena de besos inerte Verte es lo que quiero Abrazarte hasta por dentro Y que separe el mundo entero Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Se te olvidó que las personas Fueron hechas para ser amadas Y las cosas fueron hechas para ser usadas Tú lo haces al revés Y aún preguntas si te amé Hoy voy a salir Hoy voy a beber Y beber me está matando Yo te lo digo baby Buscando ando en la calle Lo que añoro de ti Me está creando esto Una demencia senil Dime tú cómo es tan fácil Cómo me olvido de ti Cómo me olvido de las cosas que me decías Las cosas que prometías O las que me hacías Tú misma fabricaste con el día a día Esta mentira Castillo de sueños Que como cenicienta se iría Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Ayer amanecí bailando Hoy amanezco llorando Hoy amanezco llorando Porque baby si tú te vas ¿Cómo hago por bien? Bebé me está matando Díselo Dani Vámonos Llora guitarra Llora Ayer amanecí bailando Gracias por ver el video.